La Tierra Y yo te estoy buscando que me des tu corazón Huellas son, huellas son, huellas son Las que dejó tu amor Huellas son, huellas son, huellas son Flechanzo ardiente Huellas son, huellas son Huellas son las que dejó tu amor Huellas son, huellas son Huellas son las sombras de tu amor Márgame duro, golpeame profundo Tato mi cuerpo con la fuerza de tus besos Márgame fuerte que ya quiero tenerte Inyecte el veneno de tu amor hasta mi muerte Márgame duro, golpeame profundo Tato mi cuerpo con la fuerza de tus besos Márgame fuerte que ya quiero tenerte Inyecte el veneno de tu amor hasta mi muerte Te busco por el norte y te mueves para el sur Te busco por el este y al oeste y estas dos Te busco por arriba y bajo tierra te escondes Te busco por el día y por la noche donde estés La tierra está celosa porque fría se quedó El mar te está llamando con su profundo dolor El fuego quiere llamas y el amor te regaló Y yo te estoy buscando que me des tu corazón Huellas son, huellas son, huellas son Las que dejó tu amor Huellas son, huellas son, huellas son Flechazo ardiente Márgame duro, golpeame profundo Tato mi cuerpo con la fuerza de tus besos Márgame fuerte que ya quiero tenerte Inyecte el veneno de tu amor hasta mi muerte Márgame duro, golpeame profundo Tato mi cuerpo con la fuerza de tus besos Márgame fuerte que ya quiero tenerte Inyecte el veneno de tu amor hasta mi muerte Huellas son, huellas son Huellas son las que dejó tu amor Huellas son, huellas son Flechazo ardiente Huellas son, huellas son Huellas son las que dejó tu amor Huellas son, huellas son Huellas son las que dejó tu amor Huellas son, huellas son Huellas son las que dejó tu amor Huellas son, huellas son Huellas son, huellas son Huellas son las sombras de tu amor Huellas son Huellas son, 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 huellas son Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.